Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Este domingo Warner ofreció un vistazo a los fanáticos del MonsterVerse y reveló el tráiler de Godzilla vs. Kong. Como ya debes saber, Warner y Legendary Courtesy retrasaron el estreno de la película debido a la pandemia COVID-19. Godzilla vs. Kong tenía un estreno programado para marzo del 2020, pero fue retrasado. Esto es todo lo que sabemos de la película, pero antes te dejamos estos videos para que puedas retroalimentarse sobre la película. Pero sí te quiero decir que quizás se vuelva a retrasar nuevamente ahorita. ¿De qué se trata Godzilla vs. Kong? De acuerdo con la sinopsis oficial, Godzilla y Kong, dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por aterradoras criaturas, se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Monarch se embarca en una misión de alto riesgo y pone rumbo hacia territorios inexplorados para descubrir los orígenes de estos dos titanes, en un último esfuerzo por tratar de salvar a las dos bestias que parecen tener las horas contadas sobre la faz de la Tierra. ¿Cuándo se estrena Godzilla vs. Kong? Hasta el momento se espera que Godzilla vs. Kong se estrene en México el 25 de marzo de 2021. Pero ya sabes, todo depende de qué tan controlada esté la pandemia para entonces. En Estados Unidos tendrá un estreno simultáneo en cines y en el servicio de streaming HBO Max, como todas las películas de Warner en 2021. Godzilla es malo, aparentemente. Por lo que vimos en el tráiler, Kong será el héroe y Godzilla el villano, mientras veremos a un montón de humanos preguntarse, ¿qué le pasa a Godzilla? O sea, ¿por qué está actuando así? Sí, pero podrían sus esperanzas en el gran Kong, quien podría detener a Godzilla, en una de esas batallas gigantescas que todos esperaremos ver con la pantalla grande. ¿Aparece Mechagoxila? Algunos fans piensan que en el tráiler presenta a Mechagoxila, un Daikai-Yu robot, que fue introducido por Toho en la película de 1974, Godzilla vs. Mechagoxila. Este, Daikai-Yu, mecánico robot, se hace pasar por Godzilla para engañar a todos. Ya por lo pronto estaremos atentos de que salga esta magnífica película que todos disfrutaremos. ¡Gracias!